¿Qué es lo que está en el Salón Comunitario de Barrio Escuela? ¿Qué es lo que está en el Salón Comunitario de Barrio Escuela? A diario eso y andando por los centros, la cantidad de consultas no es la misma que años anteriores, ha bajado en un 50% más o menos la patología estacional. Muy bien, más favorecido. ¿Los horarios de atención o los días hay turnos que hay que sacar? ¿La gente que tenga síntomas de fiebre directamente acude a los lugares? Directamente acude a los lugares, es de 9 a 12, de lunes a viernes. Muy bien. Bueno, doctora, ¿la vacunación ha sido en cada etapa como correspondía? ¿No ha habido interrupciones a la hora de hablar de la pandemia que pueda modificar o no los cronogramas de vacunación? No, pero bueno, la gente al principio ha hecho de que no consultes, ¿no? Por el miedo al coronavirus, entonces hemos retomado al abrir los consultores febriles la posibilidad de hacer los controles de niños sanos y los controles en menores de un año, ¿no? Y los controles en la colocación de las vacunas de calendario, que por favor las mamás lleven a sus niños a vacunar, que es importante, ¿no? Entonces, en todo eso, al abrir los consultores febriles, alejamos la patología de las salas y tenemos la posibilidad de empezar con los controles, ¿no? El control del embarazo se hizo durante toda la pandemia y también todo lo que fue las medidas de salud integral de la mujer, que eso se mantuvo durante toda la pandemia. Bien. Entonces, cualquier persona que tenga otro tipo de síntomas, otro tipo de problemas de salud, que generalmente acude a las salas, puede hacerlo tranquilamente porque no se combina con personas con patologías similares a las de COVID. Sí, obviamente. O sea, se atienden pacientes únicamente con patologías banales, comunes, ¿no? Así que, pero se está viendo muy poca gente, porque la misma gente no está concurriendo a los centros de salud. Por eso sí importante a las mamás recalcarle de los controles en los menores de un año, principalmente los recién nacidos y las vacunas. Bueno, y Barrio Norte, que también está dotado el consultorio con profesionales y con aparatologías que no están en otros lugares de la ciudad de Rio de Janeiro. Y el tercero, hablando de salas asistenciales. Sí, ahora la salita de Barrio Norte va a ser un centro de especialidades médicas en donde va a estar no solamente radiografías que se hacía antes, sino también las ecografías. Se van a hacer en Barrio Norte las otras misiones acústicas y oftalmología para el recién nacido. Así que todas las especialidades van a estar reunidas ahí. Y también otra de las novedades es el punto de testeo en Barrio Sarmiento y en Barrio Cerino, que era lo que veníamos anhelando hace mucho tiempo, que no solamente hiciéramos actividades en algunos eventos, sino que quedara como algo institucionalizado. Que si yo tuve una relación sin protección, que vaya a estos centros de testeo en donde me pueda hacer el test del VIH de forma gratuita, confidencial y voluntaria. Y que en 15 minutos yo tenga mi resultado. Así que eso está también bueno en estas épocas de pandemia.